Se le cayó Mira que güera, aquí este Se le cayó Te peinas cuñado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Fíjate como va a agarrar la galleta Mira, mira Mira, no se mota No, por favor Aquel está sentado ahí, mira güera Mira, mira La galleta, la galleta Dámale, mire Híjole En la garza Mi casco le hace un poco Viste Viste como se agarra de las piedras Viste que está bien tranquilo aquí Mi casco le hace No me alcanza Es más corto Es más corto porque mira Sí, 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 no está tan lejos Es miedoso O es miedoso o es loco Mira, la piel está morir Hago su barriga Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero es muy miedoso Oye, mira como amarraron ¿Qué es un bejumbo? ¿Cómo amarraron eso ahí? Zuliana, mira Qué amarraron Zuliana, mira ah no era de este lado